Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Ja, bienvenidos a la creta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Ha, mi marido es a la trita Dime tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah, ¿Muerto para quien te muerto para allá? Well to fight Já, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Muerte para aquí